Mujer, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. Estoy recordando las palabras del Señor cuando en la cruz dijo que tu hijo soy Y tú mi madre, por eso contigo voy Junto a otros peregrinos, soportando el camino Por sentir tu amor Hoy venimos ya casados ante tu altar Queriendo darte las gracias por tu bondad Bendice a los que venimos y a los demás Virgencita milagrosa de Iztabuacán Dulce madre, no te alejes Tu vista de mí no apartes Ven conmigo a todas partes Y solo, nunca me dejes Tú que nos proteges tanto como verdadera madre Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Purísima Virgen Virgen de la Concepción Todo nos concedes Porque es muy grande tu amor De muchos pueblos Venimos con gran fervor Madrecita eres la reina Madrecita eres la reina De nuestra región Hoy venimos ya casados Ante tu altar Queriendo darte las gracias por tu bondad Bendice a los que venimos y a los demás De nuestraña Virgen de la Concepción Virgen de la Concepción Y a los demás Virgen de la Concepción Y a los demás, virgencita milagrosa de Islahuacán El pedacito de patria donde me tocó nacer Es mi pueblito querido que jamás olvidaré Es mi pueblito querido que jamás olvidaré